Los justos, los abresos, que en el corazón se abra con felicidad Dime que tú me vayas cuando se ve, que en el corazón se ve como sabe bien Tú sabes que en la tierra jamás, soy más grande que él Cuando te ven y empiezo a ver el amor, verás que no sabéis nada porque yo Los justos, los abresos, que en el corazón se ve como sabe bien Tú sabes que en la tierra jamás, soy más grande que él Tú sabes que en la tierra jamás, soy más grande que él Tú sabes que en la tierra jamás, soy más grande que él Tú sabes que en la tierra jamás, soy más grande que él Tú sabes que en la tierra jamás, soy más grande que él Dice que nunca me hace en tu cuerpo, que tú no me amantes ni de los negros Que en la tierra jamás, 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 soy más grande que él Dice que en la tierra jamás, soy más grande que él Cuando te vi en el piso del amor, me vas a tener un comienzo porque yo te soñé a ser pecado. No me lo sé, no me lo sé. 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 No me lo sé. Pero yo te vi en el piso del amor, me van a perder. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!